La filial de acá de Buenca convoca a los productores por la problemática. Yo soy, bueno, estoy en el cargo de vicepresidente, pero a su vez estoy en la Comisión Nacional de Emergencias por la entidad a nivel nacional, ¿no es cierto? Bueno, nos toca a nosotros vivir este momento. Yo soy de la provincia de La Pampa, estoy complicado igual, mi chacra como están todas. Y bueno, y en contacto con el gobierno nacional y provincial. Lógicamente, mesas de emergencia, la desesperación que tenemos los productores es grandiosa porque el agua que cayó hasta ahora, en estos días, no lo habíamos visto casi nunca. Tanta cantidad, desborde, ¿no es cierto? Masas de agua que se mueven, campos que se inundan. Y el problema más grande que tenemos hoy es la red de terciaria. Son los caminos que se transformaron en arroyos, en cuencos, ¿no es cierto? Entonces, la producción se fue mucho, un coletazo muy fuerte económico que es negativo, ¿no? Y bueno, los productores están viendo qué es lo que se puede hacer. Hay la mejor predisposición de nación en participar. Sabemos que el ministro de Córdoba, Buso, estuvo sobrevolando la zona. Sabemos que está en contacto con Bullaire, y con el ministro de Agroindustria. Y nosotros tenemos que aportar lo mejor en tratar. Primero, lógicamente, sobresalvar los cascos urbanos. Acá a lo mejor no está el problema, si en La Pampa hay pueblos que están en riesgo. Y después ver cómo se le da forma a la asistencia, a ver, a que no se cierren tambo, a ver qué asistencia hay. Ya Banco Nación largó una línea de crédito a 10 años para la gente de emergencia, a menos de un dígito, ¿no es cierto? Así que, en un dígito, quiero decir. Así que eso es muy importante. La gravedad no la salvás. Lo que se perdió no lo vas a salvar por cualquier gobierno que sea. Esto está claro. Porque no hay fondos para hoy estar asistiendo a 16 provincias que están en emergencia, ¿no? La ley de emergencia es de 500 millones de pesos. No alcanza. Pero sí tratar de salvar y que el productor pueda seguir estando, ¿no? Que no abandone todo, que no tenga que malvender, que tener que irse. Bueno, después hay mucho para trabajar. Me parece que es un momento para hacer un seguimiento a todas las obras hidráulicas, ¿no? Acá atrás de suyo, Ariel, tiene gente de la zona de Pinsen, que tiene 200, 300 hectáreas y está todo bajo agua. Seguramente se lo van a contar y te van a preguntar un poquito sobre las situaciones. Estoy en conocimiento, estoy en conocimiento porque ya me llegaron, no es cierto, me han llamado. Y de hecho que de provincia saben que la zona más complicada es Pinsen. Entonces ahí hay que trabajar fuerte. Pero creo que te quiero decir, pasan las inundaciones, ¿no es cierto? Pasan estas cosas porque siempre esto es un ciclo. Pero nosotros tenemos que hacer un seguimiento como productor, tener alguna comisión de cuenco, ¿no es cierto? De estar involucrados. Porque después vienen estos problemas y es por falta de infraestructura, por falta de limpieza, por falta de... Y se nos llenan los campos otra vez de agua. No es que sea la solución, pero vos minimizás mucho el problema. Mientras está seco no se hace nada, eso es un poco lo que... Sí, entonces los productores de Pinsen reclamaban hace 20 años con una inundación grande y no se hizo nada. Bueno, para mí es el momento, ¿no es cierto? Porque como nos pasa en la provincia de La Pampa, como pasa con el río Quinto, ahora se está estudiando para... ¿No es cierto? Hicieron entre todas las provincias, no sé si se hizo una comisión, no sé cómo es el tema, y ahora lo van a limpiar. Bueno, ojalá sea así. Y los pronósticos que tenemos, que este mal tiempo... No sé si mal tiempo. Este tiempo vino para quedarse, ¿no es cierto? Este cambio climático. Entonces tenemos que estar muy preparados. Tenemos que estar preparados también hasta cómo vamos a producir en los campos. Tenemos que hacer evaluaciones de las producciones que estamos haciendo, cuánto es la evaporación de cada producción. Los monocultivos también ayudan a que tengamos exceso de agua, porque absorben X cantidad de agua. Hay unos trabajos muy bien hechos en Marcos Juárez, con un grupo de técnicos que yo estuve participando. Marcos Juárez tiene un nivel, ¿no es cierto?, de una estadística de lluvias, que es casi siempre la misma, pero hoy se está inundando Marcos Juárez. ¿A qué se debe? A veces al no hacer los cuatro cultivos, al no hacer tanta ganadería y menos alfalfa, ¿no es cierto? Yo digo algunos cultivos que uno los conoce, que va, que viste, los conoce, y que te dicen que lo que te absorben por año, ¿no? ¡Gracias!